Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? Dios mío, mi bebé, ¿dónde está? Aquí está el bebé. Ay, Amparo, Dios mío. ¿Por dónde entró? Ay, no, pues con lo difícil que es entrar a esta casa. ¿Por el patio? ¿Por dónde más? Bueno, ¿y con qué derecho? Casi me mata del susto. Lina, María lo hice justamente para que se dé cuenta que no puede dejar al niño solo. Es peligroso. No sé, imagínese que alguien se lo robe o lo muerda a una rata o algo. No, eso ni lo diga. Bueno, ¿y qué tal que yo hubiera sido una ladrona? Yo sé que usted tiene razón, Amparo, pero piense que yo tengo que salir a trabajar porque en esta casa ya no hay nada y Torugo no volvió. Ay, Lina, María, no me hagas reír con la ayuda que le daba ese hombre aquí en la casa, ¿no? Pues sí, para que vea que sí, de vez en cuando, cuando podía. ¿Por qué no vea que esta ciudad no le da la oportunidad a los ex convictos inocentes como él? Ah, claro. Pobrecito, ¿no? ¿A quién quiere engañar? Mire, yo lo que le digo es que yo me puedo quedar cuidando al niño mientras usted va a trabajar. Ah, yo pensaba llevarlo. No se le ocurre, está muy chiquito. No lo puede poner a aguantar calor y frío. Se le puede enfermar. Gracias. Vaya. A juzgar por la cantidad de utensilios, veo que le gusta mucho cocinar. Sí, bastante. Aunque sus manos digan otra cosa. Eh, pues es que yo uso guantes. ¿Ah, sí? Sí. Debe acabar muchos al mes, ¿no? Eh, sí, muchísimos. Me tiene prácticamente en la ruina. Usted no sabe las uñitas que se mandan. ¿Me pueden abrir el refrigerador, por favor? Sí, cómo no. Ah, veo que les gusta mucho la cerveza. No, realmente no. Lo que sucede es que hay que tener para brindarle a los invitados, ¿no? ¿Qué tipo de invitados? ¿Qué clase de amigos tienen ustedes? Normales. Normales. Sí, eh, amigos de la oficina o familiares. Ya. ¿Podemos ver la biblioteca, por favor? Ah, claro. ¿Nuestra biblioteca? Sí. La biblioteca o el lugar donde guardan los libros. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien más aquí, en esta casa? No, 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 no. Aquí solamente vivimos mi esposo y yo. Sí. ¿Podemos ir a ver? Sí, claro, claro. Leen poco, ¿verdad? Sí. Eh, no, no. En realidad, no, no nos queda mucho tiempo. ¿Y creen que un niño les va a quitar menos tiempo que un libro? No, no, por supuesto que no. Ay, ya habíamos hablado de eso, ¿no te acuerdas? Pues, vamos a tener que repartir nuestro tiempo entre el bebé y las cosas que hacen grande nuestro matrimonio. ¿Y qué cosas hacen grande su matrimonio? La lectura, la diversión. El diálogo y, pues, los momentos que pasamos juntos. Díganme una cosa. ¿Ustedes realmente se aman? ¿Usted qué cree, doctora? ¿Qué le parece esto? ¿Se convenció de nuestro inmenso amor o todavía no? Devuélveme el corazón, devuélveme la ilusión, pues se la llevaste. Oiga, Amparo y su hermano. Ay, bien, contento. Trabajando allá en el pueblo donde nacimos. Ay, ¿y se ha hablado con él? Claro, un par de veces. ¿Y le ha preguntado por mí? Pues, linda María, ¿usted qué cree? Pues sí. Claro que le digo una cosa, las últimas veces no me ha preguntado tanto. Eso debe ser que... Ay, nada. ¿Por qué pregunta? Ah, no, porque como él me dijo que le avisara cuando yo estuviera dispuesta a aceptarlo. Ay, sí, pero como usted le pidió cinco años. De milagro no le pidió quince, ¿no? Bueno, pero eso era en ese tiempo. Ahora las cosas son diferentes. ¿Ah, sí? ¿Y como por qué son diferentes? Quiero que me dé el teléfono. Lo quiero llamar. ¿Te está hablando en serio? Sí. Yo no me pienso quedar aquí toda la vida, eternamente, esperando a Torugo, mientras él se acuesta con todas las mujeres, ¿no? ¿Qué tal? Ay, pero qué maravilla. Está empezando a crecer, a dejar de ser tan tonta. Muy en serio, Amparo, porque en la vida uno no puede dejar pasar la oportunidad de tener un hombre como su hermano, que es tan bueno, tan noble, tan trabajador. Qué belleza, Lina María. ¿Qué si yo le contara? Rafa, cuando vivía ahí en la casa conmigo, él abrió un huequito ahí en la pared, pues para poderla ver a usted de día y de noche. Así que imagínese la felicidad que va a sentir cuando, pues, cuando usted lo llame. Bueno, deme el número. Ah, primero tiene que marcar el 988, que es el código, es el teléfono de una vecina, pero ella ahí lo pasa. Ajá, bueno. ¿Sabe qué? Yo mejor se lo apunto y se lo dejo ahí. Ay, sí, hágame el favor. Gracias. Ahí le dejo. A comer, a comer, a comer. Esto, bebés. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Tú eres el mejor de mis errores, tú eres el mayor de mis pecados. Buenos días. Mire, para ver si usted me puede hacer el grandísimo favor de pasarme a Rafael Hernández. Sí, su vecino. Gracias. Dígale que es de parte de Lina María. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy servicial, muchas gracias. Tú eres el sentido de mi vida. Lo llaman por teléfono. Es una señorita Lina María. ¿Cómo dijo que se llamaba? Lina María. Dios. Dígale que voy enseguida. Ah. Yo no sé cómo decir quién es, Tienes. ¿Quién es? Es. Es una historia muy larga. Por favor, por favor, no me juzgues. Solo entiéndame. ¿Qué pasa, Rafael? Yo estaba esperando una llamada dentro de cinco años, pero se adelantó y no la puedo perder. Yo no le estoy diciendo que no lo haga, vaya y conteste. No, usted no entiende, Lina. Inés. Inés, usted no entiende. Lo que me está llamando es la persona que yo amo. Discúlpeme, yo... Por favor, perdóneme. Lina. Qué tristeza, Rafael. O sea, terminó siendo igual que todos los hombres, ¿no? No me juzgue. Entiéndame. ¿Sabe qué, Rafael? No me diga nada. María le contesta más bien a su amorcito y a mí déjeme en paz. Yo nunca le dije que la amaba. Que no me diga nada, Rafael. No me diga nada. Perdón. Ojalá nunca se repinta de esto. Ay, don Enrique, ¿me puede prestar una moneda, por favor? Una sola, porque yo no fío. El que fiaba se murió. Gracias, ya se la traigo. Hola. Hola. Hola, Rafael. Soy yo, Lina María. Lina María, qué alegría me da escucharla. A mí también. Bueno, ¿y cómo ha estado todo? ¿Cómo está el bebé? Bien, bien, gracias a Dios. Y a usted, que me dejó ese dinero. Dios le pague por todo lo bueno que ha sido conmigo. Mire, Rafael, lo que pasa es que estoy en un teléfono público y no me puedo tardar. Yo lo que quería decirle... Hola, Lina, hola, 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 hola. Don Enrique, ¿me puede prestar otra moneda? No, señora. Por favor, es urgente. No, señora. Le dije que yo no fío. Nací pobre por las cosas del destino, en la vida nunca supe qué es tener. La abundancia no cruzó por mi camino, y es muy poco lo que tengo que perder.